hola hola gracias qué tal como el día un poquito mal hoy es que tengo un problema con mi novio me ha engañado con otra chica y pero por lo simpático que era si es que es muy buena persona por eso no entiendo es que todo iba bien antes de eso y no sé no sé por qué lo ha hecho y él dice que tampoco y como te has enterado me lo ha dicho él porque tenía que fuerte te lo ha dicho sí me lo ha dicho y me dio excusas y todo es que no sé con todos los detalles no sólo me lo ha dicho y que ha pasado algo en primer lugar ya tu novio ha hecho las cosas como no se deben hacer porque cuando te lo quería que me me ocultará algo quería saberlo si se pasa algo pero eres una cotilla claro pero si hay que seguir la relación la vida de la vida íntima de las personas es la vida íntima lo que ocurre que en tu novio al confesarse parece que lo haya hecho para ti tal vez para romper la relación o porque era un deseo tuyo que él estuviera con otra mujer como que claro que no quiero a él quiero que no sé tenemos una relación de exclusividad y no hay que con exclusividad como el corte inglés no es que es mi novio no es mi novio si es una relación es una relación pero cuando que yo sepa las relaciones no son una construcción no es lo normal de ir a ver otra chica no no tú no vas a ver otros chicos les veo pero no hago cosas con ellos qué tipo de cosas le llaman cosas a hacer el amor sí no te gusta no me gusta que lo haga con otra chica porque y que tiene que ver contigo y otra vez la propiedad privada yo no sabía que se había llegado al amor pues lo encuentras el mar él te ha dejado de querer ya no te desea no creo que no creo que hiciste el amor después de la confesión no 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 porque no sé si ahora mismo quiero seguir la relación con él y quiero mucho estoy segura que tus deseos sexuales han aumentado con esto que ha hecho tu novio que tan buena persona tan buena persona pero también tiene deseos y eso siempre genera más deseos en la pareja pero me parece que está interviniendo tu moral que te dice que las personas son de propiedad de la otra y eso al amor no le va muy bien pero tú encuentras normal que en una relación dos personas que se dicen que yo no puedo entrar a valorar eso porque eso ya depende del pacto que tendríais los dos pero lo que tenemos que ver en este momento me parece que si tú lo quieres y él te quiere esa relación debe continuar bueno para eso sí con él sí te puede yo el psicoanálisis te puede ayudar porque una cosa son tus deseos o el amor que como digo es una construcción y otra cosa es la moral la educación que tú puedas tener y que a veces dice ciertamente que uno no puede desear a otras personas y eso choca mucho con la ciencia la ciencia fraude descubrió que deseamos deseos que no podemos desear al objeto pero es el que tiene que gestionar sus deseos por supuesto ha hecho mal en confesar su acción que era privada o íntima ya digo si interpretamos la situación de tu novio más que desear a esa chica deseaba generar tus celos pero no saben los hombres que cuando las mujeres tienen celos también desean acostarse con otras personas así que a veces las parejas rompen para que la chica se acueste con otra persona es un lío por eso mejor asesorarse por un psicoanalista psicoanálisis te enseña educación emocional sexual hay que aprender a estar con las personas eso más que todo me duele más que genera bueno yo creo que ahora lo vas a mirar con otros ojos lo vas a ver más atrevido y eso siempre gusta a las mujeres bueno ya me contarás te dejo que tengo que seguir por ahí vale